La comediante mexicana, Sofía Niño de Rivera, se vio notablemente molesta en la alfombra roja de la película Tiempo Compartido, y discutió con su esposo. Ayer, se realizó el evento al que acudió Niño de Rivera, quien llegó sola y evitó a los medios de comunicación. De acuerdo con Televisión Notas, la comediante informó al equipo de Relaciones Públicas que no daría entrevistas. Tiempo después llegó al evento su marido, Jorge Bermúdez, con quien según la revista discutió y se retiraron del lugar. La pareja esperaba el elevador para retirarse cuando Sofía comenzó a gritar y menotear a Jorge en repetidas ocasiones, mientras él la escuchaba. En un video captado por la citada publicación, se ve a la estandupera y al empresario pelear mientras que las personas cerca los observaban. Niño de Rivera y Bermúdez contrajeron matrimonio el 14 de abril. Además, se especula que están esperando un bebé. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!